Miren, aquí está el reportaje de una revista donde supuestamente hay personas allegadas al poder que hacen pactos con el diablo para obtener poder. Y eso pues es algo que siempre he escuchado hablar de eso, pero ¿será cierto eso? ¿Será cierto que se hacen pactos con el diablo para llegar a tener posiciones políticas en la historia? Tengo hoy a un investigador religioso, el profesor Eric Mileti, quien le agradezco por siempre estar disponible cuando quiero tocar estos temas. El artículo de Rafael Muñoz Aldaña salió hace ya un tiempo y quería tocar ese tema hace un tiempo y le agradezco al profesor. Profesor, pasé para acá. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, profesor, muy bien, muy bien, saludos. Profesor, ¿es cierto eso de que se puede hacer un pacto con el diablo para yo obtener poder, exposición, para obtener la posición de ser gobernante de un país o ser un artista reconocido? Supuestamente habían artistas puertorriqueños que habían hecho pactos con el diablo a cambio de tener pues fama y reconocimiento, ¿no? La historia marca varios personajes históricos. Supuestamente hacen pactos con el diablo y la idea viene de la posibilidad de hacer pactos con las divinidades. Con Dios se hicieron pactos, Noé, David, Abraham. Y de esa idea viene la teoría de que se pueden hacer pactos también con Satanás. Sí, que hicieron los pactos con los buenos, pues se pueden hacer pactos con los malos también. Eso es correcto, totalmente correcto. Bien, ¿y quiénes en la historia sabemos o ha habido historia o ha habido, hay algún tipo de escritura que nos diga, mira, fulano, mengano y sultano hicieron pactos con el diablo y tuvieron éxito y fueron fructíferos y tuvieron dinero y todas esas cosas? Músicos como Tartani. Ven acá, van a tener que usar este porque ese no, ese está, no, está virordo. Músicos como Paganini, Tartani, Aleister Crowley, ellos mismos se han dado la fama de que están o han hecho pactos con el diablo a través de sueños y a través de diferentes teorías en términos de su relación con la idea del mal que es Satanás o el diablo. Y Anton Sandor Lavey, el famoso fundador de la iglesia satánica allá en California, él decía que había mucha gente poderosa en California que tenía pactos con el diablo, artistas, políticos. El problema de Anton Sandor Lavey es que Anton Sandor Lavey no cree necesariamente en la figura del diablo, es una figura de refutar la cristiandad pero solamente como figura simbólica. Veo, hay políticos que han hecho pactos con el diablo y podemos saberlo en Puerto Rico, o políticos que practican religiones alternativas, religiosidades, para obtener poder y posiciones. Yo me acuerdo que había un político que tenía como que unas cosas, uno, en Puerto Rico, me recuerdo cuando dijeron directamente que Toñito Silva tenía unos... Un Ilde. Un ¿qué? Un Ilde. Ilde, ¿qué significa eso? Es una forma de una de las prácticas religiosas en Puerto Rico que se utiliza en la mano y es un reflejo, una señal del pacto que hace esa persona con la divinidad. O sea que sí ocurren pactos con las divinidades para yo obtener una posición de poder, etc. He sabido que varios políticos en Puerto Rico practican religiones alternativas. Y lo hacen en esta forma que es santería, palo, espiritismo, religiosidad, vampirismo, cultos ocultos que son un poquito más... Y una pregunta, ¿y pueden ir a la iglesia católica normal y van a la iglesia evangélica normal, iglesia adventista normal, testigos de Jehová? Y además de eso tienen sus prácticas aparte de otra religiosidad donde incluye un pacto de, mira, yo a cambio de esto, pues yo te voy a servir a ti, pero yo quiero ser legislador. Lo interesante de estos pactos es que la persona se ve obligada a guardar un secreto. O sea, no es una persona que lo va a estar anunciando, excepto en el caso que mencionamos, ¿verdad? Como Paganini que lo anunciaba a todo el mundo que tenía pacto y por eso tocaba tan virtuosamente el violín. Pero la mayoría de estas personas hacen sus pactos y parte del pacto es el secreto. Claro, el pacto es, yo te doy mi alma, teóricamente, y tú me das fama, poder, amor, riqueza, juventud. Por ejemplo, en el caso del Fausto de Goethe que pide juventud también. ¿Sabemos de casos específicos en Puerto Rico o tenemos que dejarlo ahí? Podemos continuar otro día la entrevista. Pero hay, eso sí, o sea, sí ocurre, es normal y ha ocurrido en otros lugares del mundo, pero en Puerto Rico no, pues es oculto y obviamente no sabemos si en efecto está ocurriendo. Hay personas que alegadamente están en... Hay mucha, una pregunta, hay muchos políticos espiritistas, por dar un nombre, o Palero, o Santero. Eso, o sea, estas personas, yo he visto personas de mi nivel, ¿verdad?, reconocidas en Puerto Rico, que de repente salen siempre vestidos de blanco y eso pues tiende a tener un mensaje de que están en algún tipo de religión. Además de lo que tú y yo creemos o de lo que el público puede saber, hay muchas personas que practican... Oye, pero tú eres investigador religioso, no me venga con eso. O sea, usted se trabaja y ha trabajado y ha entrado a cultos, y estos cultos con, ¿verdad?, estos cultos, por así decirlo, estas festividades religiosas que se hacen, ¿qué tipos de carros van?, o sea, usted ve, la gente sí son de alto nivel, son jueces, ahí me cuentan de que esas actividades son de gente de mucho dinero, hay gente que ha tenido mucho y han sido muy fructíferas, ¿no?, y tienen estos pactos con estos... De mucho dinero y mucho poder, hay... Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, docenas de personas, pero de nuevo, uno va allí con la palabra de honor, que uno no va a revelar necesariamente todas las personas que están en este tipo de culto, ¿verdad?, pero para ir allí estas personas no se esconden. Abiertamente hacen un acuerdo con algún tipo de divinidad, y esa divinidad les prospere económicamente y les da poder incluso político. Teóricamente, así funciona. Y prácticamente, porque, ¿por qué teórico? ¿No es práctico también? Lo que pasa es que yo probarte aquí o decirle al público televidente que eso funciona precisamente así, no iría de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo entiendo como funciona la religiosidad. Muchas gracias, Reverendo. Estamos a tus órdenes, Jay. Muchas gracias, Reverendo Eric Mileti, que estaba con nosotros ahora.